Yo no puedo cantar ni el arroz con leche, ¡pará! Señoras y señores, ese cumpleaños normal, que lo cumpleaños Es hecho como siempre, después de cuatro años, licenciado, sin falta Son las dos, los cinco, se mueve para ti, mírala, se mueve para ti Mírala, se mueve para ti, mírala, se mueve para ti A la lagia, yo con su placito de aquí para allá Me에서 amatugada con su calidad, pero tú No las quieres mirar, mírala, se mueve para ti Mírala, se mueve para ti, mírala, se mueve para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!